Estoy de pie junto a la cruz, sobre la que mi Jesús vive en las postreras, horas de su agonía. En mi corazón, oprimido por el dolor, escucho el grito de su corazón. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, revivir conmigo hoy estos inefables momentos de su pasión. La traición de Judas, la negación de Pedro, el juicio ante Pilato y su flagelación. Señor, la coronación de espinas, la subida al Calvario, el espasmo de sus manos y sus pies traspasados por los clavos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y las tres interminables horas de su atroz agonía. Y las tres interminables horas Sustendido en la cruz Y ve si hay valor Igual que el mío Y ve si hay valor Igual que el mío Y ve si hay valor Igual que el mío Dios mío Si hay valor Igual que el mío Amor y cuerpo de Jesús Mi voz entre mis brazos Unidos Él y yo Con tu salvación Él resucitará Y te salvará No importa tus errores No te abandonará Él te amará Él te amará Y te sanará Él te ama Y te perdona Él te perdona Porque te ama Porque te ama Porque te ama Él nunca te ha abandonado Él te perdona Porque te ama Porque te ama Él nunca te ha abandonado Él nunca te ha abandonado